¡Ixtasis Radio! ¡Que se escuche! ¡Latidos Solderos! ¡Y seguimos en la Frecuencia del Amor! ¡Ven! Yo te invito a bailar ¡Ven! Yo te invito a gozar ¡Ven! Yo te invito a bailar ¡Ven! Yo te invito a gozar ¡Esta cumbia sí está buena! ¡Esta cumbia que me quema! ¡Esta cumbia sí está buena! ¡Esta cumbia que me quema! ¡Ven! Yo te invito a bailar ¡Ixtasis Radio! ¡Que se escuche! El tiempo se ha pasado y yo no sé nada de ti El mundo vuelta y vuelta y yo aquí deseándote a ti Y mira como estoy con esta soledad Que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti ¡A ti! ¡A ti! Quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy con esta soledad Que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti ¡A ti! ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar Mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener aunque se un día Un solo día para verte a ti ¡A ti! Lápidos solteros Y esto es la electrocumbia con Y a Brian Bix Y esto es la electrocumbia con ¡No! Estoy muy feliz, muy feliz Tan feliz que quiero gritar de emoción Canta el corazón Eran dulces tus labios Y húmedos tus ojos que desean Amor mío, venga, acércate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió Nuestro primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Extasis radio Y aquí siguen Radio beso Primer beso Y esto es el más solicitado y tiroteado De Cleo Jiménez y la casa de los éxitos Y esta es la rumba de las trompetas ¡Uy! Y para la casa de los éxitos KCD Records ¡Allá en la nueve! ¡Ay! 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 Soné contigo, linda rosita, era la dueña de mi existir, pero despierto, lejos del sueño, verdad fue todo, todo de ti. Rosita ven, Rosita ven, te quiero mucho lo sabes bien Rosita ven, Rosita ven, mi amor tuyo jodito es Rosita ven, Rosita ven, te quiero mucho lo sabes bien Rosita ven, Rosita ven, mi amor tuyo jodito es Alfredo López, la voz de Puebla Éxtasis Radio Latidos sonidosos Rosita ven, Rosita ven, mi amor tuyo jodito es Rosita ven, Rosita ven, mi amor tuyo jodito es Rosita ven, Rosita ven, mi amor tuyo jodito es Latidos solideros Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar, yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar, pues muchas veces así, por un error se pierde el amor Y pensar, y pensar, que tantas veces yo te oí decir, ay yo sin ti ya no podría vivir, y ahora te vas y ya no estás Y si tienes otro amor Y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros dos, solo me resta decir, a Dios si que seas muy feliz Y si tienes otro amor Y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros dos, solo me resta decir, a Dios si que seas muy feliz Y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros dos, solo me resta decir, a Dios si que seas muy feliz Y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros dos, solo me resta decir, a Dios si que seas muy feliz Yo solo espero que tú, no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar, pues muchas veces así, por un error se pierde el amor Y pensar, y pensar, y pensar, que tantas veces yo te oí decir, a Dios si que seas muy feliz Y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros dos, solo me resta decir, a Dios si que seas muy feliz Y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros dos, solo me resta decir, a Dios si que seas muy feliz ¡Qué gacho! Y dice güey Y dice güey ¡Ja, ja, ja!